¡Hola amigos! Somos las Canarias y queremos invitar a todo el mundo a este 21 de diciembre al Telemaratón Solidario que está organizando Mirame Televisión en Santa Cruz de Tenerife. Que no pueden faltar, que necesitamos su ayuda, necesitamos ayuda para nuestros mayores, para los niños y para los animalitos, que los canarios somos muy solidarios. ¡Les esperamos a todos! Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pedro Alonso y quiero animarte a que participes en el Telemaratón Solidario, el próximo 21 de diciembre en la Plaza del Príncipe de Santa Cruz de Tenerife. Recuerda que todas las ONG y Mirame Televisión buscan juguetes nuevos, artículos de primera necesidad para bebés y niños, productos de aseo, regalos para nuestros mayores, alimentos, etc. Ayúdanos, ayúdanos a compartir, también a las protectoras de animales y Canarias es uno solo. Hola a todos, soy Chuso Jones y quiero animarte a participar en el Maratón Solidario que será el 21 de diciembre en la Plaza del Príncipe en Santa Cruz de Tenerife. Así que no faltéis colaborar y os esperamos a todos. Muchos besos. ¡Chao! Compartir Canarias